Isaura Vas a llorar, mañana cuando me vaya, vas a llorar, vas a sufrir, mañana cuando me vaya, vas a sufrir Cuando no tengas a nadie, hay quien contarle tu pena, entonces vas a llorar, mañana cuando me vaya, vas a sufrir Cuando no tengas a nadie, hay quien contarle tu pena, entonces vas a llorar, mañana cuando me vaya, vas a sufrir El día que yo me vaya, llorarás, sufrirás, al notar mi ausencia ¿Cómo te lamentarás? ¿Cómo te empezarás? Me buscarás, pero hoy ya será muy tarde Preguntarás, pero hoy ya será muy tarde Cuando no tengas a nadie, hay quien contarle tu pena Entonces vas a llorar, gordito vas a sufrir Cuando no tengas a nadie, hay quien contarle tu pena Entonces vas a llorar, paiguita vas a sufrir Que cante el club de pan Si ya me voy y te dejo, por cualquier camino lejos me voy Y trataré de olvidar esta triste vida que pasó Si ya me voy y te dejo, por cualquier camino lejos me voy Trataré de olvidar esta triste vida que pasó Con cariño para las chicas lindas en todo el Perú Mujer noble, sencilla, así es Isaurita ¿Acaso tú nomás sabes querer? ¿Acaso tú nomás sabes amar? Para que llore en mis ojos, para que sufra mi corazón ¿Acaso tú nomás eres varón? ¿Acaso tú nomás sabes querer? Para que llore en mis ojos, para que sufra mi corazón ¡Y cómo se baila! ¡De costadito, de costadito, de costadito! ¡De costadito, de costadito! ¡De costadito, de 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 costadito, de costadito! Para que goces, para que bailes Perú Te gusta, te gusta Me gusta, me gusta A todos nos gusta Y la vida de los padres Puro ritmo, puro sabor Puro ritmo, puro sabor